amigos bienvenidos a una cruda más digo a una aventura más ya estamos nada más y nada menos que en villa etla hola qué tal amigos de la bandita de carnavalera cómo están todos y querrán ustedes hoy vamos a hacer el resumen de lo que hicimos justamente cuando fuimos a oaxaca en este viaje el objetivo principal era grabar a varias bandas dentro de esas de las que teníamos ya agendadas la primera de ellas era la banda la joya antequera saluda la banda y bueno llegamos a descansar un poco y posteriormente la banda joya antequera se comunicó con nosotros donde ya nos informaba que no podía no iba a poder pues grabar con nosotros ese día bien después de que ya nos canceló pues teníamos tiempo libre así que pues no sé decidimos acompañar a la prima mónica porque iba a ser ahí un este unas compras pensé que oaxaca estaba excepto de el trabajo que no iba a ser aquí pero si no estaba activa la gráfico y vemos que no, esto está hecho un caos total. Posteriormente ya pues obviamente nos cambiamos, nos bañamos y nos fuimos directamente hasta Jalapa del Valle, Jalapa del Valle donde es originaria la banda Encinera. Más son 10 horas de camino para llegar aquí, no sean cabrones y Otilio, ahí está adentro, ahí estuvimos hablando algunas cosas con el tarolero y bueno pues con todos los amigos de la banda Encinera estuvimos hablando un rato, posteriormente pues Otilio nos pasó a su casa, fue amable de pasarnos a su casa y la neta nos mostró las nuevas canciones que van a sacar, van a estar muy buenas así que espérenlas, pero todavía no la tienes ya tú, ya tú, ya tú. No, 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 porque Virgilio está haciendo los arreglos. Ah, ok, ok. Antes de tener la banda Encinera tenía un cibercafé dentro de su casa, entonces ahí pudimos ver que tenía pues varias computadoras y realmente el que nos confesó que pues era administrador de empresas fue directamente él. Entonces es un dato curioso, Otilio de la banda Encinera, antes de tener la banda Encinera tenía un café internet. De hecho también yo trabajé en un despacho, yo estoy en el sistema administrador de empresas. Pero bueno fue un gusto estar platicando, charlando con el gran amigo Otilio de la banda Encinera y bueno pues de ahí mismo ya habíamos cuadrado las cosas para el evento que iba a ser en la noche en el Papa López, que más a ratito ya les platico cómo estuvo esto. Posteriormente llegamos hasta Guadalupe Etla, ahí nos estaban esperando los grandes amigos de la brillante banda Jade. Acá ahorita que es una rola, varias rolas. Este te quiero grabar este varias, varias rolas y este y también una la de lo que ando así tal cual, nada más para esas unas tomas normales para las vidas que quiero tener para la junta. ¿Va? Sí. Sale. Vale. Ya. Tres, dos. Vale, vale. Cuídense. Fíjese que grabamos una o dos canciones ahí y empezó a llover pero mal plan, mal mal plan. Entonces lo que hicimos Tuvimos que movernos El equipo se empezó a mojar Igual tenemos cámaras que son contra el agua Pero no todas Entonces tuvimos que quitar La iluminación que habíamos puesto Y de ahí nos lanzamos A un pueblo cercano Que me parece que hay músicos De un pueblo y de otro Que es el Guadalupe Etla Y el Mogotetla Y ahí fuimos a grabar Que también algo padre Que a mi me gustó Fue que se reunió Varia gente Para escuchar esta banda Estos videos los van a poder ver Abajo en la descripción Les voy a dejar unos links Para que puedan ir viendo Los videos que hicimos En esa ocasión Pero bien Se nos acabó el 20 Nos las pasamos muy bien Con los amigos De la brillante banda Jade Ellos se agarraron Se fueron a su casa Y nosotros nos dirigimos Directamente Hasta este lugar famoso Que se llama El Papa López Dentro del Papa López Ya que llegamos al Papa López Pues ya habíamos hablado Con esta amiga Que también es carnavalera De corazón Y que le mando Un cordial saludo La amiga Luvia Martínez Si ustedes llegan a checar Fue una de las primeras Que empezó a subir videos De banda Y es reconocida O sea en varios lugares A Luvia Martínez La bandita carnavalera Pues nosotros seguíamos También a Luvia Martínez Porque pues Era carnavalera Y bueno Tenía un concepto Muy similar Al de la bandita carnavalera Pero bueno Ahí nos las cotorreamos Bien padres Estuvimos ahí Platicando Cosas padres Otilio Llegó Y nos regaló Algunas cervezas Digo yo no pude tomar mucho Porque yo estaba manejando Pero bueno Nos las pasamos muy padres Está muy chido En el Papa López Ahí con el amigo Otilio Que también les mandamos Un cordial saludo Y bueno Fue momento De irnos A dormir Ya eran las 4 De la mañana Y nos fuimos ya a dormir Porque Al siguiente día Teníamos que pararnos A las 8 de la mañana Porque nos habían citado Los amigos De la banda pequeña Del valle Para grabar su video A las 9 de la mañana Ahí en este En Villa Etla Entonces Pues íbamos a dormir Prácticamente Que unas 4 horas Y lo logramos Lo logramos Dormimos 4 horas Y así como nos paramos Así nos fuimos Yo lo tomé Como les repito Pero si tenía Como cruda Esa de Cruda de sueño De que ya no podía Ni con mi alma Amigos Bienvenidos A una cruda más Digo A una aventura más Ya estamos Nada más y nada menos Que en Villa Etla Como pueden ver Hoy vamos a ver La pequeña del valle Nada más que Pues vamos a esperar Que Para dónde Nos vamos A dirigir ¿Para dónde sería? Donde Vamos a ver Vamos a ver acá nos üşe прям de pie Yo salido y lo lleno Dicen que este Mercado O sea Si está Grande Y aparte Tiene un buen De cosas ¿No? Sí Yo nunca He venido Venden, es como el del centro casi, ¿no? Venden lo que es la comida Villa Etla Incluso hay memes en el Facebook Cualquiera pensaría que llegó a Disneylandia Pero no Es Villa Etla Pasamos por un mercadito de Villa Etla Que al parecer ahí está De lo mejor que pueden encontrar ahí en Etla Ese mercadito Y no nos dio tiempo de pasar a comer Ni a pasar a conocer Porque ya el tiempo ya lo teníamos encima Ya la banda pequeña del valle ya lo estaba esperando Me quedé con las ganas de una tlayudita Son buenísimas, ¿eh? Cuando hay en Oaxaca realmente Coman tlayudas Coman tlayudas Deliciosas las tlayudas Afinando los últimos detalles Porque ya vamos a empezar a grabar Con la pequeña del valle Pero bueno, nosotros llegamos Y empezamos a montar Y empezamos a grabar también Luego, luego Ya estaban esperándonos Los amigos de la banda pequeña del valle Hicimos un video Y misión cumplida La verdad quedaron muy padres esos videos Me gustó mucho Si ustedes son observadores Me gustó mucho El contraste que llegamos a hacer Junto con la banda Y el paisaje de atrás Antes nosotros De ser la bandita carnavalera Éramos Bueno, era Yo y otros amigos de la universidad Maya Films Y Pues nos dedicábamos a hacer videos No tan solo de bandas Sino corporativos Videos infomerciales El que más nos resaltó Fue un video De una banda que no voy a mencionar Porque nos quedó A deber dinero Este video Fue el video oficial Pasó en banda Max Este Tuvo muy buena publicidad Y posteriormente Ya conformamos Sólidamente La bandita carnavalera Después de Después de ese video Como a los 6 6 meses Terminamos conformando Yo Mi hermano La bandita carnavalera Posteriormente Se une a este proyecto Eso porque se va A vivir cerca de nosotros El primo Yoshimar Ya se une Y bueno pues ya es oficialmente Él Y bueno Desde el principio Mi prima Yorleni Ella siempre le ha gustado Mucho a la banda Ella Incluso a las primeras grabaciones Ella fue la que Ella fue la que nos acompañó Una de las primeras grabaciones Ah pues la primera El primer video De la bandita carnavalera Fueron sus 15 años De la prima Yorleni Es más Ahí fue como que decidimos Es momento de hacer Una página Incluso hasta nuestro Intu estaba más feo A mi no me gustaba Nada en lo personal Ya después lo modificamos Y ya quedó Pues más accesible Pero bueno Ya me desvío Un poquito del tema Este video Era solamente Para agradecerles Los que me ayudaron Y para agradecerle A las bandas Que nos dieron La oportunidad De hacer este Concepto De live to action Que son Las bandas Exclusivamente Tocan hacia las cámaras De la bandita carnavalera En una sola toma Y como salga Es como se publica Y bueno pues Las bandas Que tocaron Echaron muchísimas ganas Realmente los videos Quedaron muy buenos Por ahí van a haber Más sorpresitas Más adelante Así que Bueno no se olviden De suscribirse A nuestro canal La bandita carnavalera Síganme en facebook Estoy como El compa maya Y bueno Nos estamos viendo En el carnaval No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse